Voy a complementar algunas cosas y voy a elevar el tono. Esto no se soluciona con Feijóo de la Boncloa, o sea, que nadie se equivoque. Porque ahora mismo el Partido Popular ha decidido que reiterativamente, por ejemplo, en Ceuta, sean festivos los días que tienen que ver con la religión musulmana. Mientras que, por ejemplo, el 26 de diciembre no fue festivo. Y esto lo decide el Partido Popular en Ceuta, que gobierna en una especie de coalición con el Partido Socialista y otro partido de allí que tiene una mayoría musulmana, lo cual yo respeto, pero no sería mi opción. Eso, desde luego. Y además de la parte del factor nacional, de cómo pudiéramos arreglar esto con nosotros mismos, tenemos un problema muy grande, que es el de la Unión Europea. La Unión Europea ha hecho sucesivas votaciones con una denuncia de una eurodiputada de Hungría, de ayer, muy, muy, muy importante, y con una denuncia que dirán que la de Hungría es de extrema derecha y no sé qué y no sé cuántas. Pues con una denuncia de una exdiputada del Partido Socialista, de portugués también, que está diciendo que están ocultando dentro de la Unión Europea lo que ellos llaman el Morocgate o Marruecosgate, o como ustedes al final lo quieran llamar. Entonces, hay diputadas, además en femenino, y exdiputadas que están denunciando el enorme escándalo de corrupción que hay dentro de la Unión Europea y que va desde Qatar a Marruecos y a otros países que probablemente no conozcamos y que probablemente sea la gran explicación de por qué la Unión Europea está continuamente subvencionando una serie de cosas y dando nuestro dinero a cosas que tendríamos que estar trabajando aquí en España y mejorando aquí en España. Por ejemplo, el cultivo de los olivos. Ha habido una cantidad enorme de millones de euros que la Unión Europea manda ahora para ayudar a los cultivos de los olivos en Marruecos. ¿30 millones de euros? Pues 30 millones de euros, dice Fernando Trejo. Bueno, pues a mí me parece un escándalo y es algo que hay que denunciar y que hay que decir que va a encontrar nuestros intereses. Entonces, que haya simplemente un cambio de gobierno en la Moncloa no evitaría estas cosas, no evitaría seguir trabajando en contra en esta materia de la nación española, de la historia de España y del pueblo español. Digo la historia de España porque no paran de mancharla y no paran de denigrarla también con estas cuestiones y que lo que necesitamos es un cambio profundo y de defensa. Y otro factor más, aquí no quiero enfadar a nadie, pero estamos más preocupados. Hoy la responsable de Relaciones Exteriores del Partido Popular, ¿qué ha dicho? Pues que Ucrania y que mandemos tanques. No diga que es que el problema, como yo voy diciendo yo en esta mesa ya desde hace 11 meses, casi 12, el problema lo tenemos en el sur. Es que el problema lo tenemos en el sur. Entonces, señora responsable Valentina Martínez de Asuntos Exteriores del Partido Popular, preocúpese usted del daño que nos están haciendo a España. Que hay otros daños, que sí, que muy mal, que yo lo comparto, pero es que nos están haciendo daño en el flanco sur, que están haciendo daño a Ceuta y Melilla, que están haciendo daño a los intereses de los agricultores en España, que están haciendo daño a los intereses de los pescadores de España. Continuamente, continuamente, y aquí no pasa nada. Ustedes no lo denuncian, ustedes no luchan contra ello, sino que además tiran las armas directamente al enemigo para entregarse. No puede ser. España necesita un cambio profundo y drástico, aunque se enfrente a algunos de los ámbitos, desde luego, de la Unión Europea en la política exterior y en nuestras relaciones con marroquios.